Buenas noches gente, bienvenidos a una nueva reacción con su poderosísima patrona. El día de hoy vamos a ver un vídeo de Capitán Gato en el evento del Femboy de Sorin en el look de Flower Power. Ya saben que hay directos casi diarios en Twitch por ahí de las 7, 8 pm México. Muchas gracias, no, ya no se te olvida nada. Bueno, sin más, vamos a darle click, playcito al vídeo, chicos, con todos ustedes aquí presentes. Conchetumare, mi oído, mi oído. Me puede dar cualquier objeto de todo Minecraft. Me puede salir desde un vidrio celeste o un palo, hasta netherite, diamante o libros con afilado 5. Luego de estar bien equipado, tendré que enfrentarme a jugadores de Minecraft muy buenos. ¿Lograré sobrevivir y ganar este evento? No lo sé, veámoslo. Vale, he investigado lo que tenemos que hacer para poder ganar. Es encontrar un bioma de pradera. Yo tengo que estar más atentas a estas pendejadas de los... ¿Saben por qué no es todos los eventos de Sorin? Normalmente siempre pide personas a través de Twitter y no sé por qué, pero yo como normalmente me paso en Twitter como que tan solamente dos minutos, yo nunca alcanzo a meterme. O cuando me entero ya está como que todo lleno y ya están en el evento y es tipo, ah, perdón. No, no me enteré de que había un evento. Sí, se me olvida revisar las cosas de Sorin. Vamos a ir en dirección norte para encontrar el bioma de pradera de flores. Se va a hacer la estrategia del milenio. La estrategia del milenio. ¡Oh, melones! Recuerden que no hay regeneración de la vida, entonces solamente tenemos una chance de poder chetarnos. Vamos a hacer bote y nos vamos de acá. ¿Les parece? Hubiera estado bueno llevar puertas por si es que me encuentro algo aquí en el mar. Pero bueno. Lo ideal sería estar lo más lejos posible para poder encontrar más loot para nosotros. Acá hay flores. ¡Pero nos seguimos, gente! Ok, tenemos 30 minutos para equiparnos. Nos encontramos las primeras flores. Junque got, armadura got, leche got, la pilazuli, manzanas de oro. Amigo, tremenda suerte. Aún no encontramos las praderas, pero me rechupa. Yo voy a agarrar todo lo que encuentro acá. WTF, la de manzanas que tengo, ¿eh? Ya voy a seguir. Vale, poco a poco nos estamos chetando. Esto es... Aquí se le ocurrió a esta modalidad. Es un genio. Te juro que me encanta. Encima te da XP cada que rompes flores. Voy a ir avanzando y si encuentro flores, les voy a ir pillando. Quiero encontrar un bioma de varias flores, cosa que así luteo a tope. Vale, no hay mucho por acá. Seguimos avanzando. Amigo, estoy 100% seguro que hay mejores biomas. Vale, bastantes manzanas. Carteles nos sirve. Esto nos sirve. WTF, no está saliendo armadura. Sale pura caca. Vale, a ver este bioma. Nada, 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 nada. Aún no encontramos el bioma cheto. ¡No me está saliendo nada! Tengo una suerte, una suerte horrible. ¡Ojo, encontré! Lo encontré, lo encontré, lo encontré, bro. ¡Lo encontré, bro! ¡Lo encontré, bro! ¡Lo encontré! Creo que lo encontré, ¿eh? Creo que lo encontré, creo que lo encontré. Bioma, planes. ¿Sigue siendo planes? WTF, sigue siendo planes. ¡Finalmente! Vale, estamos bien, estamos muy bien. Vale, este pico de oro puede ser. Ok, hierro. Seguimos, 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 seguimos. Seguimos buscando, buscando el milagro. Buscando, prosiguiendo. WTF, ¿hay gente acá? No, que no se podía hacer equipo. O sea, es Nova. Le voy a robar todas las flores. Tengo todo lleno. Está con música. Amigo, no, que no se podía hacer equipo. Acá, es acá. ¿Qué pasó, loco? El pasto también cuenta como flores. Hay que pillar los totems. Chequense hasta play. ¿Así, en serio? El auto también cuenta... O sea, perdón, el pasto también cuenta como flores. ¿Te imaginas? Se chetaba. ¡No! ¿PBP se ha activado? Oh, no. Tengo que volver por el totem. Voy a hacer algunas cosillas. Vale, vamos a hacer un hacha. Listo. Vale, vamos. Amigo, se lo llevó, creo. Estaba acá. Creo que despauneó o lo mató. No estoy seguro. ¡Ah! Se llevaron todas las flores. ¿Las algas también? Creo que se mató al evoker. Fue mala jugada. Tengo que admitirlo. Fue una mala jugada. Vale, a ver, ¿qué es esto? The edge is moving. Oh, no. A ver, ¿para dónde vamos? Sabiendo que el borde es para atrás, estamos yendo en buen camino. ¿Everá con hierbas y algas? No, no. Es solamente con flores nada más. No funciona con hierbas. Y algas. ¿Qué? No me lo puedo creer, amigo. Te acabas de dar la real callout. Gonzana. Vale, ahora el tema es que, claro, en algas no vamos a poder ver qué necesitamos. Ahorita me renta encantar la armadura, pero no me ha salido nada todavía. A la verga, ¿cómo bajan? Pegan rico, amigo. What the fuck? Hablamos a minar algas por acá, entonces, que es más tranquilo. Ah, no, me van a seguir. ¿Cuál es el counter de estos? Está muriendo. No sé ni cómo. Vamos a venir por acá. Oh, tridente, amigo. El tema es que, claro, no veo muy bien las cosas que salen. No estoy saliendo nada que requiera ahorita, ¿sabes? Necesito encontrar mesa encantamientos. Pensé que iba a haber un loot un poco más OP. ¿Cómo? ¿Todavía puedes hacer aritos de humo gimiendo como tortuga? Amigo, primero que nada, hey, yo, what the fuck. Y segundo, let me see. Sí, sí puedo. Ocupo más cosas, ¿sabes? Armadura, que me salga algo de netherite. Sería increíble. Quedan 44 todavía. ¡Oh, que hay flechas! Finalmente. Ok, el arco le vamos a poder dar una utilidad. Me da miedo que quedan 8 minutos para que se acabe. ¡Ah, lo mató! ¡Lo mató un Farfanoa! ¡Ay! ¡Ay, perdón! Tengo ganas de este lugar. No sale ni mesa de encantamientos ni botas. ¡Oh, bueno! Tenía que decirlo nomás. ¡Bara de Blaze! Ok. Da para hacer pociones. Vale, ahí lo tenemos. Listo. ¡No! ¡No! ¡No lo vi, loco! ¡Ah! Tira, ¿no? Para hacer pociones. ¡Uy, lo agarré! ¿No lo agarré? No me lo puedo creer. ¡Ah, por el borde! Hay una persona ahí. Dependiendo quién es, veo si le peleo. ¡Es Darick, amigo! No, no me quiero pelear, Darick. Vamos a gastar muchos recursos. Vamos a gastar demasiados recursos peleando. No vale la pena. Voy a dejar a Darick yendo por ahí. Yo voy a seguir yendo por acá esquinado. Buscando florecitas. A ver qué podemos encontrar. Voy a comer una manzana. ¿Me meto o no me meto? No, no debería meterme, creo, en el combate. Es falta de respeto. Darick con... ¡Ah, el Fallo! ¡Ojo! ¡Oh, Fallo! Está chetadísimo. Si lo mata, capaz de meter. Si Fallo anda full nera y cómo estarán los demás. Nada, no me quiero meterme con Fallo. Ve ahí se va a molestar. ¡Oh! ¡Oh, no! Este tipo no va a tener compasión. ¡Oh, no, el Fallo! ¡Ripidad absoluta ni alguna! ¡Oh, shit! El borde me va a comer. ¿Me da miedo que si le... Oh, no, sí. Que si le ofrecía ir por el barco. Mira, me voy a ir por acá para que sepa que no quiero pelear. ¡Eh! Vale, vamos a esquinados. Vamos a esquinados. Alejaditos nomás. Por ahora, de los que he visto que están más chetados, es este... Fallo. A Farfa no lo vi tan chetado. Pero no... No me... No me quiero aventurar a una pelea, la verdad. Ahora mismo no... No estoy interesado, joven. No, gracias, joven. ¿Cómo va a estar? ¡Esta sigue viva! Eh, vale. Estamos bastante lejos. ¡What the fuck! Rapidísimo. No pienso morir por zona, eh. Prefiero mil veces morir peleando que morir por zona. Tanto tiempo al pedo, no. No tengo dónde caerme muerto, me decía. Me decía mi padre. ¿Cómo vamos de zona? Uf, ya estamos muy cerca de llegar, eh. O sea, por acá hay gente de a huevo. ¿What the fuck? Estaba muy chetada y me mataron cuando me atasqué en un árbol. ¡Shadowne! ¡No! ¡Shadowne, qué pedo! ¡Shadowne, qué pedo! ¡Me mandé bien! ¡Shadowne, me mandé bien! ¡Sí, Shadowne, me mandé bien! ¡Sí, Shadowne, me mandé bien! Vamos a matar a un gato. Yo no voy a parar. Pero igual tenemos regeneración y totem. Ay, no, loco. No estoy chetado. Vale, Shadowne me dejaba en costado. Uy, la zona se va a cerrar mucho, 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 mucho dentro de nada. Es momento de tomar alguna manzana o algo. Vale, vamos a ponernos acá. Ya tenemos chance de poder mejorar. ¡Oh! ¡Pala, pala! ¿No puedes darme una hacha aunque sea? Vale, manzanas, me sirve. ¡No! Por zona no, por zona no. No pienso morir por zona, amigo. No pienso morir por zona. ¿Viene alguien ahí? Creo que es Darik. No sé quién es. ¡Mafe sin gluten! No sé si debería pelear ya, eh. Es que lo que pasa es que cuando peleas ya pierdes todas las cosas que tenías, ¿sabes? Tipo, no quiero perder al pedo todas las pociones más chetas que me quedan. O sea, quisiera hacerlas en un combate épico. ¡Oh, ahí está que se pelean! ¡Ah, no me voy a meter! No quiero ser rata y meterme. Van todo el mundo peleando ahí. ¡Eh, qué buen momento de hacer un Sky Bates! ¡Hacer una base! Bueno, se ocultamos bajo tierra. Hay que evitar farfa al achador, amigo. ¡El menos rata, loco! ¡El menos rata del evento! ¿Qué le pasaba? Se ocultaba, amigo. Si viene alguien, me lanzo todo, amigo. Me lanzo, me lanzo la poción de regeneración, la de la fuerza y de todo. Me lanzo, todo, todo, todo me lanzo. ¿Cuántos quedan? ¿Quiénes? ¡Quince! La zona acá. Pero no está marcando que hay zona ahorita. Voy a dejar esto medio abierto por si acá, por lo que dicen de la zona. Estamos en 8 con 33. Estamos muy cerca del medio. No hay forma de que la zona se cierre acá. A ver, ¿dónde es 32? 32 es para acá. Voy a que alguien baje ahorita. Si baja el token, chinga, me lanzo todo. Nada, no se puede cerrar la zona. Es imposible que se cierre la zona. Pelea. No es estratégico pelear ahora mismo, chat. Ustedes confíen en la estratega. La mejor pelea es la que se evita. ¡Lanzaba esa, amigo! Yo top 10. ¡Ojo, top 10! Ahorita que queden pocos y que estén low, nos tenemos que meter. Es que no estamos chetados. Mira esta armadura. No estoy chetado. No, ahora mismo no estoy chetado. O sea, me van a hacer pija. Es estratégico. Escúcheme, ¿saben cuál es el plan? Ni bien alguien venga, me lanzo todas las pociones y voy en chinga contra él. Ese es el plan. Ese es el único plan que tengo. No, no tengo otro plan. Lo siento mucho. Hay un buenísimo que tiene sus cosas. Capaz hubiera sido buena, me atrapa yo. Vale, top 8, gente. Limpia el inventario. Es que si dejo de shiftear, me matan. Mira alguien, mira alguien. Me lanzo todo, me lanzo todo, me lanzo todo, me lanzo todo. Aguante la ratonera, me pone. Loco, eso es estratégico. No tengo un choto, no me salió. No tengo buena suerte, perdón. ¿Quedo yo? El budget Pugido, Serpias. Hace una trampa en el 2018. Amigo, no tengo pico. Lo tengo ni inventario, pero no quiero deshistir porque si no van a encontrar. Serpias está arriba. Me lanzo todo. Si viene, me lanzo todo, amigo. Va a morir. ¡Hala, ve! ¿Qué están poniendo? Están poniendo ghast arriba. Top 6, top 6. Pugido, Serpias, Shadone, silencio. El que no arriesga, no gana. Arriesgo, no gana. Va, se va a empezar a cerrar el borde dentro de nada. Dentro de nada se va a empezar a cerrar el borde más. Border 99, sí, se está empezando a cerrar. Nadie va a venir a buscarme acá. Yo tranquilo. Con mi armadura de cote de magia. No voy a aguantar más de dos golpes con un hacha. O sea, ni en pedo. Entonces es momento de aplicar nuestro plan uno por uno. Vamos a apuntar al segundo puesto, ¿ok? El segundo puesto va a ser meta, loco. ¿Para qué quiero quedar primero si en alguna medida también al segundo, ¿sabes? ¿Qué prefiero? Esforzarme y perder y tipo no llegar a primero. O conseguir mi medalla de segundo y ser feliz. Yo en esta vida vine a ser feliz, ¿no es usted? Yo escogí ser feliz. Vamos a 0-0. Capitán ratón, ¿eh? Silencio, vas a Slime by Shadow, ¿eh? ¡Top 5! Soy una rata. Si me matan me voy a caer de risa, amigo. No me va a sentir mal si me matan. Si me matan me voy a matar de la risa. ¡WTF! ¡Top 4! Amigo, pero ¿cómo? Pero ve afuera, ¿no? No voy a sobrevivir. El borde está en 50. 3, 2, 1. ¡Top 3! ¡No, menú! ¡Top 3! Gato, la de pelear no te la sabes. ¡Ya tenemos nuestra medalla de Top 3! La mejor estrategia en UHC. Vamos a ir haciendo un turno hacia arriba. Ya, 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 mucha cosa. Que se mate Shadow y Serpias y voy a ir a ser el mejor rival del mundo ahora mismo. ¿Por qué no se matan? ¡Qué asco! Mátense. Oh, no. ¡Ay, qué asco! No, que no había... ¿Se mató? ¡Eh, yo todavía me quiero matar! ¡Yo todavía me mato! Oh, oh. Activar un glow win. Ahí subo. Y peleamos. ¡Top 2! ¡Gente, top 2! ¡Pero cómo, menú! ¡Y peleamos legit! ¿Cómo looteo? Shadow Ney, te quiero mucho. Yo sé que no soy Vicky. Yo lo sé. Pero quiero que sepas que... Mi amor por ti es mucho más fuerte. Por eso... Ay, Dios mío. Por eso, si quieres matarme te voy a dejar hacerlo. No tengo oportunidad. Vale, que sepas que te agradezco mucho por las cositas. Nada, suerte, loco. A ver quién gana. Vale, vale. Ok. Bueno, vamos a hacer el intento, loco. Vamos a hacer el intento. Todo acá está silencio. Wait, wait, wait. ¿Dónde está el casco? El casco lo tiré. Amigo, perdí el casco. Bueno, sin casco. Peleamos. ¡Vamos! ¡Lo peleé del año! A ver, duraba un conto, por favor. No duraba nada. A veces la verdadera victoria está en tu corazón. La mejor pelea es la que se evita. Esa es la lección del día de hoy. Fuertes palmas, loco. Fuertes palmas. Antes de irme y como ya es costumbre, StumbleGuys, pero si pierdo, donaré mil bits a un streamer. Ok, buscamos mapa. Lo tenemos aquí. Espérate. Es que, amigo, what the fuck. Literal quedó segundo lugar a pura escondiéndose. Evento de los tiburones. 3, 2, 1. ¡Empezamos, loco! Ahí va el calato esquivando las bombas. Vale, tenemos que esquivar, creo, a los tiburones y a las bombas también. Vale, quedan tres. Muere uno más y ya. ¡Vamos! Primera ronda superada. Muchachos, la revancha en el mismo mapa. ¡Vamos con la revancha! A ver, ¿le pegó? Sí le puedo pegar. ¡Vamos, loco! ¡Bien! Listo, ronda final en el mismo mapa. Acá se define todo, gente. ¡Vamos a pegar! Vamos a usar el puñete. A ver acá. ¡Pum! A ver, a este, a este, a este. ¿Cómo le pegaba? Dale, loco. No quiero donar mil bits. Cuidado, 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 ¡cuidado! No me lo puedo creer. Lamentable. Bueno, vamos a dar los bits. Ok, encontré este creador. Se llama Trivexel. Vamos a dar los mil bits. No te conozco, pero juegas Stambol y eso es God. ¡Listo! Mil bitazos para el señor Trivexel. ¡Pum! No te conozco, pero juegas Stambol y eso es God. Muchísimas gracias por esos mil mitardos, Capitán Gato. Y Capitán Gato, ¿tú también haces Stambol o qué? Oh, yo soy un capo. ¡Fachero! Y bueno, ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Like para más. Adiós. Dios Santísimo, amigo.